Un camino muy largo y muy duro, con muchos tropezones y caídas. Una lucha constante para salir adelante. De trabajar como el Vanille y sufrir por las adicciones, a poder cambiar su vida y la de su familia gracias al arte. La demostración de que si haces las cosas por amor y compasión, todo llega. De tocar en Plaza de Concepción del Uruguay, a ser la banda más escuchada de cumbia de Latinoamérica. De soñar con hacer historia, a definitivamente hacerla. Ahora ponete cómodo, haced unos mates y disfrutá. Hoy les traigo la historia de Manuel Noir y qué personajes. Su nombre es Manuel Noir. Nació el 18 de noviembre de 1989 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Su mayor referente musical, llamativamente, es Bob Marley. A sus 10 años un tranza de su barrio le regaló un CD de él y le voló la cabeza. Es hincha de Boca Junior. En cuanto a la paternidad, está presente en su vida. Tiene dos hijas mellizas por las cuales tiene locura. Tenés dos hijas, un par de mellizas, que te acompañan ahí siempre, que las mostrás. Bueno, ¿cómo llevas la paternidad con todo esto? Hoy la llevo mucho mejor, sí. Trato de ser un buen padre. Trato de aprender y ser el padre que no tuve. Que uno tiene que aprender a perdonar y nada, ¿viste? Entonces trato de ser el padre que no tuve en lo que puedo estar hoy. Que trato como más calmo, estar más tiempo con mis hijas y educarlas de una manera de la cual corresponde. La música siempre estuvo presente en su vida. Aparte del reggae, le gustaba mucho el metal. A mí me gusta, de todo un poco, me gusta mucho el reggae. Mis sueños eran regalidades y una onda de reggae. Pero sí, escuchaba, yo escuchaba nada más metal. Que era Link in Park, Audio Slate, Perch Jam. De niño, su gran pasión era el fútbol. Quería jugar profesionalmente, pero esto conlleva muchos factores que no estaban a su favor. El problema más grande se da con la consumición de drogas a una muy temprana edad. A los 13 años ya eran parte de su vida. El barrio en el que vivía era un epicentro para las adicciones. Por ahí mi barrio, a mis 13 años, era un barrio que incluso una vuelta los conté y había 11 tranzas. ¿En el barrio? En el barrio, en 4 manzanas, eran 11 tranzas. Y era el barrio que tenía todo, o sea, pasta, desmerca, paso. O sea, de los demás barrios caían al nuestro, porque en el nuestro estaba todo. Para los 14-15 años ya tomaba psicofármacos mezclados con alcohol. Su adicción crecía cada vez más y más, llegando a ocasionar insomnio, depresión y paranoia. Dentro de esto hubo momentos en donde hasta se quiso sacar la vida. Si bien tomaba pastillas todos los días, los fines de semana la cantidad aumentaba, llegando a tomar 50 pastillas en un finde. Una completa locura. En una de sus alucinaciones llegó a ver a la muerte quien le estrechó la mano. Esto le traía muchos problemas con sus amigos y familia. Por ejemplo, llegó a sentir enojo con su propia madre, manifestándole que la odiaba. Las situaciones más duras que le tocó vivir fue cuando se vio involucrado en dos homicidios. La policía llenó su casa en plena madrugada, sacándolo a él en ropa interior. Las otras tres fueron tres sobredosis en las que estuvo muy cerca de la muerte. Él buscaba terminar con su sufrimiento. Internado tuvo intentos de suicidio. Su vida era eso. Giraba en torno a las sustancias ilícitas que lo manejaban a él. Tenían control absoluto. A los 20 años ya había tenido dos internaciones. Una de ellas en Santo Tomé, Santa Fe. Acá es donde comienza a experimentar más a flor de piel la esquizofrenia y paranoia. Ahora, teniéndolos en contexto de todo lo que pasaba, vamos a meternos un poco más en lo que fue su salvación junto con aferrarse a Dios. La música. Emanuel tuvo muchos trabajos en su vida. Tiene el oficio de fibra de vidrio, fabricaba piscinas e incluso las instalaba. Trabajó en las vías del tren, pero lo que le dedicó más tiempo fue la albanilería. Esto de la mano de su padre y de su hermano. Una vez que cumplía su jornada laboral, le dedicaba tardes y noches a la música. Antes de qué personajes hacía soporte de una banda de vez en cuando, a donde no le pagaban sino que iba por el trago en la noche. También una banda llamada La Perrera, junto a Enzo quien tocaba el güiro y Damián quien tocaba el teclado. Recorrían las plazas del barrio mostrando su arte y tenían algún que otro pequeño show los fines de semana. Al conocer a otro de los integrantes de la banda, deciden armar algo nuevo para en principio tocar una vez por Finder. Esa era la principal idea de qué personajes. Se juntaban después del trabajo, ensayaban y soñaban. El primer video que aparece en YouTube de ellos es el 29 de agosto del año 2013. Te visitas de noche en mis sueños. Y en esta línea habrá acas, me desviento. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues contigo eternamente. A su vez comenzaba a componer todas las letras escritas a mano y de ahí deriva la famosa frase una más para el cuaderno. El tiempo pasaba y ellos cada vez producían más y más canciones. De a poquito y con mucho esfuerzo iban creciendo y cada vez tenían más shows y mejores recursos para mejorar su material. Si te está gustando el video no te olvides de suscribirte en mi canal y de seguirme en mi Instagram. Dale que no te cuesta nada y me ayudás un montón. Para el año 2018 abrieron el canal de YouTube con el nombre de la banda y comenzaron a subir un formato llamado ensayos cover en el estudio. Podemos escuchar algunos como por ejemplo Escápate conmigo, Cuatro Babys, Soy Peor, Todos versión Cumbia Obviamente. Tras dos años de sacrificio van a tener su recompensa. Para el 31 de octubre del 2018 sacan Cómo Estás y un tiempo después en plena pandemia explota. La canción se hace súper viral y la oportunidad de vivir de lo que tanto amaba estaba en su mano o mejor dicho en este caso, en su voz. En plena efervescencia de la banda, quien los contacta para dar un show es ni más ni menos que el Kun Agüero. El canal de YouTube cada vez que subían un tema explotaba y crecía sin parar. La vida no los dejaba de sorprender. La mayor sorpresa, sin dudas, se da cuando los contactan para hacerle un show vía streaming a Diego Armando Maradona. Emanuel cuenta que uno de sus músicos, el tecladista, estaba helado. No podía arrancar a tocar. La parte fea de esto es que si bien le brindaron el show, no pudo llegar a conocerlo. Diego se fue un mes y días antes de su encuentro en persona. Esta fue una de las veces que sintió que no pudo cumplir uno de sus sueños. Tanto Ema como su familia son muy fanáticos del 10. De hecho, su hermano se llama Diego Armando. Con eso les digo todo. El 2020 fue un año muy duro. Su carrera profesional estaba en un ascenso constante con shows por Argentina, tirando en cancha temas furor como adiós, amor y oye mujer, pero su vida personal todo lo contrario. Una de las cosas más duras que pasó fue un choque que tuvo contra un camión en el acceso a Concepción del Uruguay. Si bien solo sufrió algunos cortes, tranquilamente podría haber terminado con su vida. El coche quedó destrozado. Este año también experimentó su último intento de suicidio. Atormentado por la paranoia que le generaba ver imágenes horribles las cuales lo hacían volverse loco, pensó que la única manera de parar era quitándose la vida. No encontraba solución. Tenía una escopeta cargada la cual estuvo a punto de disparar, pero como mencioné más arriba, Dios fue su salvación, quien no le soltó la mano y lo dejó caer. De hecho, tiene el Salmo 23 tatuado en la espalda, el cual dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese día yo tenía una escopeta, una 12.70, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez porque Dios siempre estuvo conmigo. Fui yo quien le dio la espalda todo ese tiempo y aún Él así, siempre estuvo esperando que yo le dé media abierta a la puerta, por lo menos que lo deje abrir la puerta para tirarme un soplido que me pegue en la cara y que por lo menos me saque un poco esa basura interna pegada que no me la podía sacar ni bañándome. Y cuando me miré en el espejo, con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rió. O sea, tenía una escopeta cargada con merca en la mesa y cuando me fui a ver al espejo por última vez, que seguramente porque Dios así lo quiso, mi cara se burló, literal. Se sonrió de una manera burlona como diciendo Yo te dije. Algo que quiero destacar es que si bien Él siempre ayudó y se comprometió con la gente que menos tiene, una vez que le empezó a ir mejor, obvio que tenía otro sustento para ayudar. Y por más que Él mentalmente no la estaba pasando del todo bien, nunca dejó de lado al otro y en épocas muy duras como la pandemia, salía a repartir comida a la calle y a los comedores. Otro de los buenos gestos que le pudimos ver es cuando donó ventiladores para escuelas de su barrio en Concepción del Uruguay. Hay detrás del personaje, justamente, hay una labor comunitaria que estás llevando adelante, que me enteré, que estás haciendo. Contanos un poco de ese costado que tiene la artística. Y yo creo que uno tiene que mantenerse firme o fiel a lo que fue o a lo que tu pasado forjó en tu persona y no ponerlo como un carnet, sino que saber que fue lo que te pasó y que en base a eso, si vos por ahí tenés una postura un poquito más arriba, también colaborar con los que vos en su momento también estuviste. Así que la idea es que hay dos personas. Está la persona que quiere salir de ahí para olvidarse y está la persona que sube para volver abajo y ayudarlos. Así que bueno, yo soy de esas personas. De esas segundas personas. Elijo de ese tipo de escención. Contanos, si no querés dar detalles, pero en qué consiste esa labor comunitaria. Yo en plena pandemia colaboro con los comedores. Ahora en invierno me puse la recolección de ropa y hemos hecho festivales grandes en mi ciudad cuando comenzó la banda que juntamos más de 2.000 toneladas y esa es la onda. Va por ahí el camino del que más tiene. O sea, si más tenés, vos más podés ayudar. Así que esa es la diferencia de uno y otro. Y las buenas acciones no solo tienen que ver con donar o regalar algo, sino también por momentos como estos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensar que alguna vez el que cantaba en la calle mostrando su arte era él. Son cosas que no salen en ningún lado porque no lo hace con ningún interés, pero me parece justo resaltarlo y aprender de eso. El 2021 fue un año donde se mantuvieron y sacaron otro día más en Fit con la Contra, Si no te tengo, Ángel, Aquello que pasó, estos últimos en un mismo video que en su canal de YouTube cuentan con más de 130 millones de visitas. Su nombre ya estaba en las plataformas más importantes de la industria, llegando a ser tendencia, pero lo del 2022 y el 2023 es aún más grande. Vamos primero con el 2022. Acá aparecen las colaboraciones pesadas con grupos como Damas Gratis con quienes estuvieron en el Luna Park, la Teila M, la Kong y Lucra haciendo una canción descomunal como es Ya No Vuelvas, por su canal pudimos escuchar nuevos hitazos como La Flor, Lo que me duele y qué pasó. Se transformaron en la banda de cumbia con más oyentes y convocatoria por escándalo, ya no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Cerraron el año con un Luna Park explotado donde estuvieron por primera vez con invitados de lujo. En estos seis meses que van del 2023 pasó de todo. Para que se den una idea de dimensión en la cuenta oficial de Instagram del grupo, pasaron de 800.000 seguidores a más de un millón y medio. Sacaron Pobre Corazón junto a Onda Sabanera, la cual cuenta con más de 146 millones de visitas, siendo de los temas argentinos más escuchados del momento. Estuvieron haciendo shows por países como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, básicamente por todo el mundo. Para el 4 de abril, une poderes con FMK y el productor Big One en la canción Un Finde, Crossover 2, liderando por varias semanas consecutivas el Hot 100 de Billboard Argentina, teniendo el segundo reinado más largo en 2023, al igual que la Session de Shakira con Visa. Y por último, el 12 de junio, tuvieron su primer Movistar Arena, el cual estuvo sold out en una hora. Y de paso para contarles, tranqui una de las invitadas que tuvo, ¿no? ¿Se vendrá colaboración? Este grupo está haciendo historia y personalmente lo de Manuel es increíble. Una historia para admirar y una demostración de que siempre se puede salir adelante, aunque las cosas las veas muy poco claras. Acá pudimos ver como el amor al arte, en este caso el de la música, acompañado de otros factores que fuimos mencionando, le salvaron la vida. Tiene muy merecido todo lo lindo que está viviendo y que le está pasando. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. No se olviden de darle like y suscribirse, que es gratis, y a mí me ayudan un montón para poder seguir haciendo este contenido. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!